Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de hacer un vídeo muy chulo en el cual voy a juntar las dos competiciones que van a tener lugar durante el próximo verano, ¿vale? El verano anterior al próximo, este verano que ya ha terminado, ha sido bastante aburrido porque en él apenas ha habido fútbol, ¿vale? Pero el próximo no será aburrido, será muy entretenido y lo será porque habrá en él Eurocopa y también Copa América. Hace poquito he hecho un vídeo mostrando todo lo próximo que va a lanzarse de cara a la Copa América y también otro mostrando todo lo que tiene que ver con la próxima Eurocopa. Y hoy, sábado día 3 de febrero, he visto oportuno hacer un vídeo conjunto de la Copa América y también de la Eurocopa. Yo soy español, nací en España, en Madrid, en 2001 y claro, la cabra tira al monte. Yo me di un martes y voy a comentar primero lo de la selección española porque esta selección es la que yo apoyo, ya que soy español. Así que nada, España irá a la Eurocopa e irán con esta equipación que a mí sinceramente no me gusta nada. España en la pasada Copa del Mundo utilizó algo bellísimo que para mí es lo mejor que España ha tenido en los últimos 10 años por lo menos. O sea, no recuerdo un equipaje local de España mejor que esta y me jode mucho que de esto vaya a pasarse a esto porque esto es una porquería. En esta equipación ya contemplamos lo que la marca Díaz tiene pensado hacer de cara a la Eurocopa, de cara a la Copa América y también de cara a la campaña 2024-2025. Porque esta equipación en España tiene un diseño que también durante la próxima campaña veremos en el Madrid, en el Bayern, en el Arsenal, en el Celtic, etc. Y es un diseño horrible que tiene como rasgo característico la utilización de dos cuernos en esta temática. Es decir, esta equipación tiene dos cuernos. A cualquier persona que preguntes te va a decir que esto, y esto es muy similar a un cuerno. Es que parece un cuerno. Me parece de locos que quieras poner un detalle en este lugar y también en este. Pero tronco, no pongas un detalle tan grande porque este detalle amarillo es excesivamente grande. Y es utilizado desde esta zona hasta por lo menos la zona central. O sea, es que es enorme y a mí esto no me gusta nada. España tiene una bandera en la que únicamente hay rojo y amarillo. Por ello, ahora en esta equipación no hay nada de color azul. Y a mí te lo juro que no me gusta ver solamente el rojo y el amarillo. Siempre que España utiliza el azul en la equipación, la equipación queda mejor que si tiene únicamente rojo y amarillo. Y en esta equipación yo hubiera puesto algo azul, tío. Por lo menos algo, algo, una cosa pequeña, pero al menos algo. Y no, no hay nada de color azul, solamente rojo y amarillo. El cuyo presenta color rojo, amarillo y rojo. Las tres rayas en color amarillo. Y luego, tío, en la equipación hay un gráfico que yo no entiendo nada. España hace algunos años tuvo este equipación local. Y yo soy español. Nací en España en 2001. Pero no entiendo qué tiene que ver esto con España. Y tampoco ahora entiendo qué tiene que ver este gráfico con la selección española. Hay un tono de color rojo como principal. Y luego se pone un gráfico con otro tono de color rojo distinto al principal. Hay dos rojos, ¿vale? Y ellos, estos dos son de color rojo, forman un gráfico que es presente por toda esta zona y que yo no entiendo. O sea, esto no sé qué tiene que ver con España. Vemos algo nuevo de Adidas en color amarillo. El escudo nuevo, que es una porquería, en esta zona izquierda. Y luego, en la zona derecha inferior, han puesto una etiqueta que es la nueva de la marca Díaz para la próxima campaña. Esta etiqueta mejora la actual, mejora a esta. Y a mí, es cierto, me encanta. Esto es un avance, pero lo de los cuernos queda como el culo. Esta es la próxima local de España y también España en la próxima. Eurocopa tendrá esta segunda equipación. Y yo estoy muy enfadado, tío, porque no me gusta nada esto. O sea, esto, al igual que lo local, es horrible. También hay cuernos, ahora en rojo. Y ahora lo que pasa es que la equipación es histórica. Es cierto que a mí no me gusta, ¿vale? Pero histórica es, ya que España nunca antes había tenido una segunda equipación amarilla. O sea, tuvimos una equipación que era dorada y también cercana al mostaza. Pero amarilla no era. Y ahora, en la próxima copa, tendremos por primera vez una equipación visitante en la que el amarillo va a ser el principal. Esto es histórico y esto, obviamente, la hace ser histórica. Pero a mí no me gusta mucho. El escudo en la zona izquierda. El logotipo nuevo, ahora en la zona derecha, igual que antes, pero ahora con color rojo. Y a mí lo que no me gusta nada es ver que las tres rayas están en un color muy claro. O sea, aparece un color blanco en el cuello y también el de las tres rayas. Y claro, el amarillo manda, pero a partir de este cuerno rojo han puesto un gráfico que presenta azul oscuro y también un color azul más celeste. O sea, aquí hay dos azules, tío. Y no entiendo por qué no ponen el gráfico en este lugar y también en este. Aquí no hay gráfico, solamente hay amarillo. Y luego, a partir de este cuerno rojo, ponen un gráfico de dos tonos de color azul. Y a mí esto no me gusta nada porque parece de entrenamiento. Esta es la próxima Agüí de España, esta es la próxima local de la selección española. Y bueno, chavales, ahora vamos a pasar a Portugal porque este país vecino va a continuar teniendo equipaciones muy bonitas y va a tener por última vez una equipación hecha por la marca Nike. Portugal, a partir del 2025, va a fichar por la marca Puma. Y esto, obviamente, nos indica que la equipación de la Eurocopa va a ser la última que la marca Nike le haga a esa selección de Cristiano Ronaldo. Y lo que pasa es que la segunda es una locura, ahora la mostraré, pero la primera es muy simple. Es esta. Portugal, en la Eurocopa, tendrá esto hecho por la marca Nike. Y a mí esto, tío, me parece bonito porque feo no es, pero me parece muy simple. Hay color rojo, color negro y también color verde. Portugal es un país muy bonito, ¿vale? Pero tendrán una equipación muy aburrida local en la que únicamente veo un detalle destacable. Me encanta que aquí pongan Portugal porque lo ponen con una tipografía muy bonita y me gusta verlo. Pero solamente destaco esto. El cuello tiene negro y verde. En las mangas hay negro y también un final muy pequeño en verde. Y lo que pasa es que el cuello izquierdo no es igual que el cuello derecho. Por favor, mirad qué cuello. O sea, hay negro y verde, pero mirad la zona izquierda y luego mirad la zona derecha. Parece que la zona izquierda está cortada. O sea, no hay en esta zona izquierda la misma cantidad de negro que hay en la zona derecha. Y por eso parece que está cortado el cuello. Y a mí esto no me gusta mucho. Esta es la primera equipación aburrida y sencilla. Y luego, tío, la segunda es una auténtica locura. Yo hace dos veranos, el verano pasado no, el anterior, fui a Lirua con mis amigos y con mis amigas. Y viví una aventura espectacular. Fue un viaje inolvidable. Y claro, ahora al ver esta equipación en Portugal, me acuerdo de ese viaje porque en Portugal había muchos azulejos. Si esta equipación alternativa de la próxima Eurocopa es inspirada en los azulejos que están presentes en Portugal. En Portugal hay mucho azulejo y ahora esta equipación es claramente un azulejo. Han puesto azulejos por aquí, por aquí y por aquí. Y luego en la zona interna del cuello han puesto lo mismo que antes habían puesto en la zona interna del cuello también. Antes habían puesto la palabra Portugal aquí y ahora también ponen la palabra Portugal en esta zona. Pero ahora lo que más me llama la atención es el gráfico de azulejos. Es un color carne que se junta con el azul y que permite poner azulejos. Y luego ya aquí, aquí en el cuello y en los costados han puesto un azul marino que también está presente en el logotipo de la marca americana. La primera muy sosa, pero esta segunda sin duda alguna es la mejor equipación de la próxima Eurocopa. España tendrá esto de forma visitante y Portugal mientras tanto tendrá esta segunda equipación. Esto es mil veces mejor que esto. Y me jode ver a mis vecinos con una equipación alternativa mejor que la mía. Me jode y mucho. Portugal, España y bueno, pasamos a Francia porque esta selección tendrá esta primera equipación. Lo dicho, la marca no hay que hacer equipaciones muy simples. Esta local de Portugal es un aburrimiento y ahora esta de Francia está chula, pero también es muy sencilla. En ella lo que pasa es que ahora han cambiado el azul. El azul que España tiene en su equipación es un azul marino, ¿vale? Y el azul que Francia utilizó en la pasada Copa del Mundo fue este tono de color exacto. Este color estuvo en la pasada de Francia y ahora el azul se aclara y se pone en una forma más clara en esta próxima equipación. Pero a mí me encanta ver que el escudo está muy ampliado, está cambiado respecto a este. Y también me encanta ver que en esta equipación la bandera de Francia tiene mucha presencia. Mirad el cuello porque en él han puesto la bandera francesa. El escudo muy amplio y la bandera francesa en el cuello. Azul, blanco y rojo en este cuello. En la equipación solamente hay azul. Es una equipación muy simple. ¿Está guapa? Sí, pero simple. También es bastante. Muy simple, tío. Esta local de Francia, bastante aburrida. Y luego la segunda es esta. Lo que pasa es que Nike está haciendo esto. Está poniendo el escudo muy amplio en la selección francesa. Mirad qué pedazo de escudo había en la primera equipación. Y mirad ahora, por favor, el escudo de esta segunda camiseta. Es un escudo muy amplio. Me encanta verlo, aunque es bastante llamativo y bastante grande. Y luego veo que en la equipación tampoco han hecho gran cosa. Ahora es blanca de forma principal y tiene el rojo y el azul de forma secundaria. Antes había un detalle francés en el cuello y en la equipación hay también, obviamente, mucho detalle francés. El blanco manda y hay rayas verticales que en algunos lugares están en azul y que luego en otras partes están en rojo. En la zona izquierda está todo vertical en rojo. En la zona de escudo vemos todo lo vertical en rojo. Y luego ya en la zona derecha, en la del logotipo, está todo lo vertical en azul. Aquí rayas verticales en rojo y aquí rayas verticales en azul. Me gusta y es la próxima away de Francia. Francia, Portugal, España y pasamos a Italia. Porque Italia en la próxima Copa tendrá esta equipación que está hecha por la marca Díaz, que está hecha con este diseño que a mí no me gusta nada y que por ello es una porquería. Lo único bueno de esta equipación es la etiqueta y también el hecho de que en ella han puesto la bandera italiana en las tres rayas. Italia tiene una bandera que es verde, blanca y roja. Y ahora en cada raya de la marca Díaz han puesto un color. En una hay rojo, en otra hay blanco y en otra hay verde. Esto tiene que ver con Italia y a mí me gusta. Pero lo que no me gusta nada, tío, es que luego la equipación no siga este detalle italiano. Sergio, ¿qué dices? Me refiero a que el logotipo está únicamente en blanco. Y yo el logotipo, como han puesto las tres rayas con un estilo italiano, también lo hubiera puesto con un estilo italiano. En las tres rayas hay verde, blanco y rojo. Pues yo en el logotipo también hubiera puesto una raya de cada color. Una roja, una blanca y otra verde. Y luego los cuernos, yo los hubiera puesto con blanco, con rojo y con verde. No solamente con blanco. Y por eso creo que esta equipación no sigue la línea italiana de los hombros. Aquí hay algo muy chulo, pero luego aquí, aquí y en el logotipo no hay nada. No hay nada italiano. Y esto no me gusta. El azul manda, es el color principal. Y luego, tío, me jode ver que en los costados el azul se oscurece un huevo. O sea, aquí hay un azul y luego ya a partir de estos cuernos mirad qué azul tan oscuro ponen. Y esto es una mierda porque ese diseño queda como el culo. La etiqueta está guapa. La bandera italiana de las tres rayas también, pero el resto es para olvidar. Esta, próxima local de Italia. Y luego la segunda es esta. También, obviamente, muy italiana. En la primera había detalles italianos en las tres rayas y ahora en esta equipación han puesto la bandera tal cual en la equipación. O sea, la bandera es verde, blanca y roja. Y ahora esta equipación es verde, blanca y roja. Aquí hay blanco y luego en la zona izquierda vemos todo lo que tiene que ver con los detalles en color rojo. Las tres rayas en color rojo, este apartado en color rojo y el cuerno en rojo. Todo cambia en la zona derecha y todo lo que en la zona izquierda está en rojo en la zona derecha está en verde. Las tres rayas en color verde, este apartado en verde y el cuerno en verde. No está mal, pero tampoco está bien. Es que este diseño queda como el culo. Italia away, Italia home y ahora pasamos a Bélgica, ¿vale? Porque esta selección, al igual que Italia, está con la marca Díaz y tendrán una equipación local histórica en la que el rojo no va a ser el principal. O sea, es muy poco habitual ver a Bélgica con una equipación local en la que el rojo no manda. Es que el rojo siempre ha sido el principal en Bélgica y ahora en la próxima Copa tendrán una equipación local en la que el color granate va a ser el principal. Esto a mí no tendría que gustarme porque es faltar el respeto a la tradición, pero me encanta ver que el granate se pone en esta local junto al negro y también junto al dorado. El dorado está muy chulo, con el granate queda de locos, pero el negro está, a mi parecer, demasiado presente. Hay negro en el cuello, negro, granate y negro. Negro en las tres rayas. Y luego han puesto mazo de negro en este apartado y también en este. Y por ello la equipación no me gusta tanto, tío, porque hay mucho negro. Aún así, el granate con el dorado queda muy bien y hay bastante dorado. Dorado en el logotipo Nuevo Adidas y luego dorado en los cuernos. Y el gráfico está muy chulo. Es un gráfico que tiene coronas y que parece que también tiene como cubos. O sea, hay cubos en esta equipación. Pero claro, luego ya a partir de los cuernos no hay ningún tipo de gráfico. Antes en Italia hemos visto esto. Hemos visto que había un azul aquí y que luego el azul en este lugar y también en este se oscurecía un huevo. Pues ahora, en Bélgica vemos que aquí hay gráfico y que luego a partir de aquí y a partir de aquí no hay ningún gráfico. Esto me chirría. Esa equipación no me gusta mucho. Pero la segunda es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque en Bélgica es muy conocido Tintín. Tintín es un personaje animado que ha inspirado Adidas para hacer a la selección belga una equipación alternativa espectacular. Este es Tintín, ¿vale? Y chavales, esta es la próxima segunda equipación de Bélgica. Bélgica tendrá esto en la próxima Eurocopa. Y esto, claramente, al ver esto, sé que tiene que ver con Tintín. Porque Tintín tenía una camiseta que era de manga larga, que era azul y que tenía un cuello en estilo polo blanco. O sea, esa equipación de Bélgica tiene que ver con Tintín y por ello es azul y también blanca. Tiene un cuello en estilo polo blanco como Tintín. O sea, es espectacular. El gráfico es el mismo que el de la primera equipación, pero ahora en vez de tener coronas, porque antes había coronas, mirad, había coronas, tiene un año. Pone 1895. Esto aparece en bastantes cubos, en bastantes lugares de esta equipación, porque es un gráfico de cubos y esto me gusta mucho. El gráfico es muy parecido a este, pero varía porque ahora tiene una fecha en él. Y luego hay mucho azul, un azul celeste, mucho blanco y también dorado. Dorado únicamente en el logotipo nuevo. Y luego ya blanco en las tres rayas, en el cuerno izquierdo, en el cuerno derecho y también en este cuello estilo polo que hace un guiño muy claro a Tintín. Por ello, la equipación me parece una locura, porque es claramente una equipación inspirada en Tintín. Esto de Bélgica me gusta mucho, esto de Portugal también y pasamos ahora a la selección de Beling. Inglaterra irá a la próxima Copa e irán con este equipaje local que, al igual que la próxima de Francia, es muy aburrida. O sea, Nike no va a hacer ningún trabajo local espectacular y llamativo. Esto de Portugal era aburrido, esto de Francia es aburrido y ahora esto de Inglaterra está guapo, porque está guapo también, al igual que lo próximo de Francia y al igual que lo próximo de Portugal, pero es bastante simple. Lo que destaco, tío, es la utilización de este cuello, porque en este cuello han puesto claramente una hoja. Esto lo veremos en próximos uniformes y lo veremos mucho durante la próxima campaña, porque el Atlético de Madrid, mi equipo, el club Atlético de Madrid, durante la temporada 2024-2025 va a tener un equipo acero cal con este mismo cuello. Brasil va a aparecer en este vídeo también y también veremos que en esta selección se pondrá un cuello como este. Y es un cuello que a mí me chirría porque parece estar inspirado en una hoja. Parece que sobre una ubicación azul han puesto otra ubicación azul. Se parece que han puesto un cuello y que luego encima de ese cuello han puesto otro cuello más. Por eso parece una hoja. Este cuello llama la atención y luego tiene bastante color rojo y un tono de color azul más claro en esta zona interna. Aquí hay rojo y un azul más claro que el del cuello. Esto llama la atención, eso se pone en esta zona y también se pone en las mangas. Y claro, lo que le ha sentido a esta equipación es este detalle que estará presente en la zona trasera. Aquí veremos esta cruz, que obviamente tiene que ver con Inglaterra, y esta cruz le ha sentido la equipación poniendo en la zona delantera este color rojizo, este color azulado, tanto en las mangas como en el cuello. Es muy aburrida, es muy simple, tiene mucho azul porque esto está repleto de azul y esto igual, pero aún así me gusta mucho. Inglaterra Home y luego, tío, la segunda de Inglaterra es una equipación que no me gusta. En la primera había un diseño hecho en base a esta cruz. Pues ahora, la cruz que se ponía en la local en esa zona trasera se pondrá en esta zona interna del cuello. Y ahora se pondrá con un color dorado, con un color negro, con un color azulado, con marrón y claro. Ahora, estos colores aparecerán también en la equipación. Antes había un color rojizo y azulado en la cruz, ¿vale? Y se ponían también estos colores en las mangas y en la zona interna del cuello. Pues ahora, esta cruz se pone en la zona interna del cuello y hace que en los costados haya un estilo multicolor. Mirad los costados porque en ellos hay color azul, hay color morado, hay granate, hay amarillo, hay celeste. Y a mí esto no me gusta mucho porque por ello la equipación parece de portero. O sea, parece una equipación de portero. El color morado es el color principal. Es un color muy cercano a morado. Y luego hay dorado en el logotipo de la marca Nike, en el escudo. Pero es sorprendente que hayan puesto un estilo multicolor aquí y aquí. Yo creo que la equipación en campo mal no va a verse. Pero a mí no me gusta mucho. Yo esperaba algo mucho mejor que esto. Tenía información de ella. Sabía que iba a ser una equipación que iba a tener como principal un color morado cercano al granate. Porque este color morado es también cercano al granate. Pero claro, ahora al ver lo de las zonas laterales me desilusiono. No me gusta. O sea, es una cosa que no veo bien y que hace que esa equipación me parezca de portero. Y que por tanto no sea ni mucho menos de mis favoritas de la próxima Eurocopa. La local mora. La segunda a mí no me gusta mucho. Y ahora pasamos a Alemania, ¿vale? Porque esa selección irá a la Eurocopa. Irán con esa equipación que aunque presenta cuernos, a mí me gusta mucho. Y Sergio, ¿por qué te gusta? Porque en ella hay un gráfico espectacular. Y de hecho, hay dos gráficos. Hay dos gráficos en esta equipación. Han puesto un gráfico aquí y aquí. Y luego aquí hay un gráfico distinto. Ahora lo comento porque me ha dejado con la boca abierta. Es cierto que a mí me pone muy nervioso ver los cuernos en esta temática de la marca Dias. Es un detalle que para mí queda como el culo y que a mí no me gusta nada. Pero en esta equipación hay detalles bonitos que hacen que me fijen ellos en vez de los cuernos. ¿Por qué? Porque mirad qué pedazo de gráficos. Hay un gráfico aquí y aquí. Y luego hay un gráfico distinto en esta zona principal. Primero comento el gráfico de los hombros. Porque en este gráfico vemos que hay color negro, color rojizo y también color amarillento. Esto tiene que ver con Alemania. Pero a mí, os lo juro, que me recuerda mazo a esto de Bélgica. Bélgica en el pasado mundial utilizó esta primera equipación. Y ahora esto me viene a la memoria al ver esto de Alemania. Para mí es algo muy parecido. Hay negro, rojo y amarillo. Las tres rayas en color blanco. Y luego ya en esta zona principal el gráfico se cambia. Y ahora tiene que ver con el escudo de la Federación Alemana. Alemania tiene este escudo, ¿vale? En esta equipación. Pero claro, el escudo de la Federación no es este escudo. El escudo de la Federación Alemana es este. Pues ahora en la equipación había puesto un gráfico que tiene que ver con este escudo de la Federación. Y está muy chulo. Está presente por esta zona y por ello la equipación me gusta bastante. Es cierto que los cuernos quedan como el culo, como ya era de esperar. Pero ver esto aquí, esto aquí y luego este gráfico de la Federación en este apartado me gusta y mucho. Esta es la próxima local de Alemania. Una equipación que está guapa. Y luego la segunda de esta selección tan importante de la marca Díaz va a ser una equipación histórica que ya apreciamos en pantalla. Y es histórica porque Alemania nunca antes había tenido una equipación alternativa en la que hubiera color rosa y también color morado. Y ahí rosa y morado. La primera me recordaba mazo a esta de Bélgica. Y ahora esta segunda me recuerda un poquito a esta de Argentina. Obviamente no es la misma, tampoco se parece un montonazo, pero el gráfico me parece un poquito similar. En esa zona de arriba hay color rosa, ¿vale? Y luego del rosa se pasa al morado con un gráfico que a mí me recuerda a este de esa equipación de Argentina. En los cuernos hay color rosa, en los costados hay color morado y a mí me sorprende ver que Adidas ha puesto sus tres rayas en un color rosa claro. O sea, podrían haber puesto las tres rayas en morado, pero han optado por ponerlas con un color rosa muy claro en comparación con este. Aquí rosa, aquí morado, era aquí, aquí y aquí rosa clarito. El logotipo en blanco y bueno, esa equipación, aunque a mí me recuerda un poquito a esta de Argentina, es histórica y es la próxima a WI de Alemania. Esta local, esta segunda y bueno, pasamos ahora a la selección turca, ¿vale? Porque Turquía irá a la Eurocopa e irán con esta primera equipación que también, al igual que la próxima de Francia, es muy simple. A mí me gusta, ¿vale? Pero claro, han puesto en ella otra vez este cuello que parece una hoja. Este cuello se verá en la próxima de Inglaterra y también se verá en esta próxima de Turquía. Es un cuello en blanco, ¿vale? La equipación es blanca y roja. El logotipo está en la zona central en color rojo y está fuera de una zona horizontal que presenta un gráfico de rojo oscuro y también de rojo claro. O sea, el escudo está presente en la zona central, ¿vale? Y está presente en un apartado horizontal que tiene un gráfico de rojos, un gráfico de rojo oscuro y de rojo clarito. Esto me da la atención y esto se pone en la zona del escudo, pero luego ya el logotipo se pone fuera. Se pone en rojo porque está fuera de este sector horizontal. La equipación tampoco es una equipación alucinante, tampoco es gran cosa, pero bueno, es la próxima local de Turquía. Y la segunda es esta. A ver, en ella tampoco hay mucha cosa y es que la marca Nike no está haciendo nada interesante de cara a la próxima Grocopa. Ahora en ella hay rojo oscuro y también rojo claro. El rojo principal está guapo, no hay ningún gráfico, pero bueno, han puesto en ella el color rojo. Y luego ya en el cuello se ve que hay otra tonalidad de color rojo. La zona izquierda está en color oscuro y luego la zona derecha tiene un color rojo, hago más claro. En las mangas rojo oscuro y luego en los costados rojo oscuro y un pico en blanco. Mirad, aquí hay un pico en blanco y aquí supongo que también habrá picos en blanco. La equipación aburrida. Turquía away, Turquía home y por último para terminar este videoazo y esta parte de la Grocopa vamos a esta segunda de Holanda. Porque Holanda también al igual que Turquía y al igual que Inglaterra irá a la Grocopa con la marca Nike. Irán con esta segunda equipación que a mí me ha dejado bastante triste, tío, porque yo me esperaba algo mucho mejor. Sabía que iba a ser una equipación azul marina, celeste, naranja y blanca, pero yo esperaba algo mucho mejor que esto. Vemos un cuello raro. Un cuello que la marca Nike ha hecho igual que este de Portugal. Aquí he dicho que había un corte, que el cuello izquierdo no era igual que el cuello derecho. Y ahora pasa lo mismo, o sea, ¿qué necesidad hay de poner un cuello como este en las equipaciones? O sea, ¿por qué no pones un cuello normal? Es que mirad el cuello, está partido. Hay naranja en la zona izquierda, naranja en la zona derecha, pero no hay la misma cantidad de naranja en la zona izquierda que en la zona derecha. O sea, mirad qué pedazo de corte han puesto en la zona izquierda. Y esto para mí no es bonito. El escudo presenta color azul celeste y luego la zona interna, este dragón, en azul marino. El logotipo en blanco. Es la única ubicación de esta equipación que tiene blanco. Y luego ya en las mangas hay naranja, igual que en el cuello. Y bueno, sobre el color azul marino han puesto un gráfico que presenta partes rectangulares en azul, partes verticales con rayas naranjas muy finas, y luego partes naranjas en las que hay un gráfico que a mi parecer tiene que ver con este escudo. En el escudo de Holanda hay un dragón, ¿vale? Pues ahora mirad, por favor, este apartado de la equipación. Hay naranja y hay un dibujito en azul. Miradlo. Esto para mí tiene que ver con el escudo. Está bien, pero tío, yo me esperaba algo mucho mejor. El gráfico es que me deja rayado, porque hay rayas verticales en naranjas, hay luego rectángulos en azul que son grandes en algunos lugares y que luego en otras partes son mucho más pequeños, y es que esto para mí no tiene ningún tipo de sentido. Holanda away, y bueno, esto es todo lo que ya se conoce de cara a la próxima Eurocopa. Ahora, terminamos esta competición tan importante y pasamos ahora a la Copa América, porque en esta competición veremos a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Venezuela, y también, por ejemplo, a USA. A USA la veremos con esta equipación de la marca Nike, que me quiero quitar de encima porque también tiene un cuello raro. O sea, Nike, ¿por qué estás haciendo cuellos como estos? O sea, antes en Turquía habíamos visto un cuello que tenía una zona en un color y luego otra zona en otro. En Portugal hemos visto este cuello partido. En Holanda también un cuello partido. Y ahora vemos que USA tendrá una equipación local en la que la zona izquierda del cuello estará de una manera y en la que la zona derecha estará en otra. Estados Unidos tiene esta bandera. En ella hay rojo y blanco y, por tanto, ahora en esta equipación también hay mucho rojo y blanco. Pero, claro, en el cuello solamente hay rojo y blanco en la zona izquierda. La zona derecha está al completo de azul. Aquí azul y aquí rojo y blanco. El escudo en la zona izquierda, el logotipo en azul en la zona derecha y luego en las mangas se pone lo mismo que en el cuello. Se pone una parte azulada y luego una parte rojo y blanca. La equipación es blanca únicamente. No hay ningún gráfico. Esto está bien, pero tampoco es gran cosa. Y esto es lo que se ha filtrado de la marca Nike para Estados Unidos, mientras que para Brasil se ha filtrado esta próxima primera equipación. Y te lo juro que Nike me da una sensación de amor y odio muy grande, porque esto era una locura, esto también estaba bien, pero, tronco, esto es algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque han puesto el escudo en la zona central. Pero, claro, el problema no es solamente este. El problema es que han puesto el escudo en el centro y que han dejado el logotipo de la marca americana en la zona habitual. Si tú dejas el logotipo de la marca en la zona derecha, deja el escudo en la zona izquierda, pero no hagas esta mezcla que queda mal. ¿Y queda mal por qué? Porque, tío, si tú pones el escudo en la zona central y dejas aquí el logotipo, en la zona izquierda se queda un hueco enorme y se queda un huecazo. Porque, claro, el escudo no está aquí, sino que está en el centro. Y aquí hay un hueco. En el cuello vemos este estilo de Inglaterra, de Turquía, del Atlético y de Brasil. Un cuello que parece ser inspirado en una hoja. Hay verde en él, verde en el logotipo de la marca Nike, y luego en la equipación también hay mucho verde en este lugar y también en este. Pero, claro, aquí hay verde, mientras que en este ribete hay un gráfico de verde y de azul. Aquí hay un gráfico que también se repite, obviamente, en este otro detalle de la manga izquierda. Y a mí me gusta mucho porque en esta equipación hay dos gráficos. Aquí hay uno, aquí hay otro y luego en la equipación, aunque tampoco se aprecia mucho, hay un gráfico de amarillo claro y también de amarillo oscuro. Dos gráficos en esta equipación, uno aquí y otro aquí. Pero, claro, a mí no me gusta ver que el escudo está en el centro, mientras que el logotipo de la marca Nike está en la zona derecha. Es que no me gusta. Esta es la próxima local de Brasil y la próxima visitante también se ha filtrado y es la que ya estamos viendo en pantalla. Hay una cosa que me impacta. Y me impacta ver que ahora el escudo también se pone en la zona central y que ahora presenta este tamaño. Por favor, mirad este escudo de la primera equipación y ahora mirad este escudo de la segunda. Es un escudo enorme, tío. Es enorme. Y bueno, lo que es polémico es lo de poner el cuello con este color celeste. En la equipación ahora hay un gráfico muy parecido al de la local, al de aquí y al de aquí, que presenta azul oscuro y azul claro y que aparte presenta rayas horizontales muy finas en celeste. Antes aquí había un gráfico de verde y de azul. Pues ahora, este gráfico se pone con azul oscuro, con azul claro y con rayas horizontales celestes por toda esta equipación. Miradla. Hay rayas horizontales celestes. Celeste de forma horizontal y luego mucho celeste en el cuello y en las mangas. Esto es celeste y está en la equipación de Brasil. De Brasil. No me gusta esto. O sea, es que queda fatal lo del escudo. O sea, han puesto el escudo enorme. Y luego se ve claramente el huecazo que dejan en este lugar. ¿Por qué no dejan el escudo aquí y el otro tipo aquí? La equipación sería mucho mejor. Tanto la local como la segunda. Esto de Brasil ya ha confirmado y también se ha confirmado lo próximo de la selección argentina. Estoy muy enfadado, pero mucho, mucho, mucho con la marca Adidas. Porque este diseño es una porquería. Me caerá cosas bastante simples y cuyo raro. Pero es que Adidas va a hacer equipaciones con estos cuernos. Y estos cuernos, en este caso, joden al completo la equipación de Argentina. Aquí, quieras o no, mal no quedan. ¿Por qué mal no quedan? Pero aquí quedan fatal. ¿Por qué? Porque mirad las rayas verticales celestes. Han puesto dorado, ¿vale? Y claro, Argentina tendrá dorado en esa equipación porque Argentina en diciembre de 2022 fue campeona del mundo. Si ganas el mundial, te asocian con el dorado. Porque el dorado es el color de los campeones. Y ahora en esa equipación, como Argentina fue campeona del mundo hace poquito, hay bastante dorado. Dorado en el escudo, dorado en el logotipo y dorado en el número. Pero claro, todo se va a la mierda al ver este detalle de las rayas. Porque aquí la raya central celeste está impoluta de arriba a abajo. Pero esta y esta se cortan por culpa de los cuernos. Han puesto los cuernos en blanco y los cuernos están aquí, por donde pasan las rayas. Y claro, como están en blanco los cuernos y la raya es celeste, la raya se corta. Es que no puede ser bonita una equipación que termina de esta manera. Mirad que he acabado de rayas. Es que comienzan arriba muy grandes y luego ya abajo terminan de una manera muy fina. Y a mí esto no me gusta nada. El cuillo con celeste, con blanco y con celeste. Las tres rayas en celeste. Y luego, tío, me jode ver que en las mangas hay una zona superior en blanco y una zona inferior en celeste. O sea, en las mangas no hay rayas. Han puesto esto en celeste y luego, para que las tres rayas se aprecien, han puesto la zona superior en blanco. Si quieres ver las tres rayas, tienes que poner la zona superior en un color distinto a la de las tres rayas. Y esto, en la equipación, no queda bien. O sea, no queda bien que la zona de arriba de las mangas esté en blanco y que luego la zona inferior esté en celeste. Y lo que no me gusta nada es ver las rayas cortadas. Están cortadas. Esta es la próxima local de Argentina, no me gusta mucho y, en cambio, esta es la próxima segunda equipación. A mí, aquí, hay algo que me molesta y mucho. Y es lo que antes he mencionado en esta equipación de Italia. Aquí había un detalle italiano muy chulo en las tres rayas. Un detalle que no se seguía ni en el logotipo ni tampoco en los cuernos. Y ahora, el detalle argentino aparece en los cuernos. Pero, claro, no se sigue en la equipación. Aquí y también aquí han puesto celeste, blanco, celeste, blanco, celeste y blanco. Y tronco, ya que has puesto celeste y blanco aquí y aquí, ¿por qué no pones cada raya de un color? O sea, en el cuello hay celeste, blanco y celeste. Pues, coño, pon una raya blanca y dos celestes. Y el logotipo de rías puedes ponerlo con la raya central en blanco. Y las otras dos en celeste. Pues no, han puesto el logotipo únicamente en celeste. Las tres rayas únicamente en celeste. Mientras que aquí hay celeste y blanco. Mientras que aquí hay celeste y blanco. Y mientras que en el cuello hay celeste y blanco. Por eso la equipación no me gusta. Podría ser mucho mejor de lo que es. Y luego, otra cosita, es que Argentina ni en esto ni en esto va a tener un escudo normal. Aquí el escudo está únicamente en dorado. Y ahora, en esta segunda, el escudo está con celeste y con blanco. Argentina no tendrá ningún escudo normal durante la próxima Copa América. Ambos dan las equipaciones en estilo monocromático. No me gusta esto, tío. Argentina, Brasil, USA. Y pasamos ahora a la selección chilena. Porque esta selección está con la marca de días. Irá con esa marca a la próxima Copa América. Y tendrán una equipación que está bien. Lo de los cuernos no me gusta. Pero bueno, en la equipación hay un gráfico muy bonito. Que tiene una zona central espectacular. La comento. El escudo en la zona izquierda. El logotipo nuevo en blanco en la zona derecha. Aquí representa rojo y azul. Las tres rayas en color azul. Y luego, en la equipación, en esta zona principal, apreciamos que hay cuadraditos que van aplicándose por aquí, por aquí y por aquí. Son cuadrados que van aplicados en un rojo más oscuro que el principal. Pero claro, estos cuadrados desaparecen en esta zona. Aquí se queda un hueco en color rojo. Y este hueco tiene una forma que a mí me encanta y me pone. Por favor, mirad el escudo de Chile. Chile, en su escudo, tiene rojo, tiene blanco, tiene azul y tiene una estrella. Pues ahora, esta estrella se pone en esta equipación. Este hueco que se deja aquí, este hueco que no presenta cuadraditos rojos oscuros, tiene forma de estrella. Hay una estrella en esta equipación. Y por eso me encanta. Se confirma esta de Chile para la próxima cómica. Y también, obviamente, ya está confirmada, pero hace tiempo, esta próxima local de México. Y a mí esto me parece muy feo. Lo siento, México, pero no me gusta nada vuestra próxima primera equipación. ¿Por qué? Porque a vidas la ha cagado con este diseño. Antes hemos visto que en esta de Italia había un cuerno a partir del cual había un azul distinto al principal. Pues ahora me encuentro con que la equipación hay gráfico, pero claro, no hay gráfico ni en el cuello, ni en este lugar, ni en este, ni tampoco en este trozo y en este. No hay gráfico en algunos lugares. Y esta equipación, por ello, para mí está incompleta. Y tío, no entiendo por qué México a veces te viste de forma local con el verde y luego otras veces se caracteriza por tener una equipación local muy distinta a la anterior. O sea, en el Mundial tuvieron esta equipación, que era verde. Pero van a tener una equipación local en la que manda el granate. Hace tiempo tuvieron una equipación local que era rosa. Y era granate. Es que a mí esto no me gusta. No me gusta que una selección cambie tanto de color en su primera equipación. Y México a veces se viste así y luego otras veces hace esto. Y no me gusta. El escudo nuevo en la zona izquierda, en estilo monocromático. El logotipo en color verdoso en la zona derecha. Las tres rayas en color verdoso. Los cuernos en verdoso. Y a mí esta equipación no me gusta nada. Me han comentado que ella tiene una inspiración bastante bonita y una inspiración que os lo juro tiene que ver con un pavo real. Este pavo real es el que inspira a Díaz para hacerla en México esta equipación. La idea mola, pero la ejecución por culpa de este diseño es una ejecución que deja mucho que desear. Esta es la próxima local y la próxima segunda es esta. Ahora esta equipación tiene una inspiración distinta y por ello tiene un gráfico que varía en función de la local. Este gráfico tenía que ver con un pavo real y ahora este de esta segunda equipación, os lo prometo, tiene que ver con esto. Este detalle tiene que ver con la cultura mexicana y es lo que ha tenido en cuenta Díaz para hacerla en México esta segunda equipación. Y a mí esta equipación no me gusta porque en ella veo lo mismo que me parecía feo de la primera equipación. Es decir, no me gusta ver que en ella hay lugares con gráfico y luego lugares sin gráfico. Quiero ver gráfico por toda ella, no apartado sin gráfico. Y bueno, ahora han puesto también el color verde fosforito como color secundario. El escudo presenta grisáceo, verde oscuro y verde fosforito. El logotipo en verde oscuro y en la equipación hay un graficazo que, insisto, tiene que ver con esto. Pero aquí no hay gráfico, aquí tampoco y aquí tampoco. O sea, México es una selección que ha empleado mucho y que ha pasado de esto a esto y de esto a esto. Van para atrás. No me gusta ni esto ni esto. Y bueno, ahora pasamos a la selección peruana, ¿vale? Porque Perú es la próxima. Copa América va a estar presente y estarán utilizando esta primera equipación. En ella pasa lo mismo que en Chile, lo mismo que en España y lo mismo que en Italia. Han puesto cuernos, pero a mí este uniforme me gusta mucho más que el actual. Ya que en él han puesto algo de color negro. Es cierto que tampoco hay mucho negro, pero al menos hay algo. El cuyo presenta rojo, blanco y rojo. Las tres rayas en color rojo. La franja, como siempre, únicamente en rojo. Los cuernos en rojo y el logotipo está en negro. Yo con esto estoy conforme. Me gusta más que la actual. Es la próxima de Perú. Y ahora me encuentro con que la segunda de Perú es una auténtica locura. Mirad esta segunda equipación. Esto de México me molestaba un montonazo, tío. Porque habían puesto en la local un escudo en estilo monotromático. Un escudo que tenía color verdoso. O sea, esto es un auténtico desastre. Y ahora en Perú han hecho una segunda equipación que es negra, dorada y morada. Porque ese color secundario parece morado. Y una segunda equipación la que han puesto el escudo tal cual la han puesto en la primera. Mirad esta primera y la mirad esta segunda. El escudo presenta rojo, blanco y negro. Y me encanta que lo hayan puesto normal. Sin estilo monotromático, normal. Es una auténtica pasada. El número en dorado, el auténtico nuevo en dorado, el escudo normal. En la zona principal de la equipación únicamente hay negro. Y luego ya en las mangas y también en los cuernos han puesto un graficazo que está compuesto por el negro y también por un color cercano al morado. Ese gráfico me parece una locura. Y sobre todo destaco el hecho de ver el escudo normal. México había pasado de esto a esto para mal y de esto a esto también evidente para mal. Pero Perú ha mejorado más todas sus equipaciones. Y Perú ha pasado de esto a esto y de esto alternativo a esto. Esta es mucho mejor que la anterior, tío. Y ya se confirma que su selección va a tener un uniforme local con negro en el logotipo. Algo que me encanta. Y un uniforme alternativo con un graficaz. Es alucinante. Y ya está, mi gente. Eso es todo lo que ya se conoce de cara a la próxima Eurocopa y también de cara a la próxima Copa América. Para mí la mejor de este vídeo es esta segunda de Portugal. Pero bueno, me encanta ver a Chile con esto. Me encanta saber que Bélgica tendrá una equipación inspirada en Tintín. Y también me encanta ver que en febrero ya se conoce muchísimo material de cara a las próximas competiciones del próximo verano. Porque sí, el verano que viene habrá Eurocopa, Copa América y ya se conocen más equipaciones que van a lanzarse para estos torneos tan importantes. Me encanta esto, esto y esto. Y este vídeo ha sido largo, pero obviamente espectacular. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto. Pero a punto, a punto, a punto de ser 19.000 personas. Creo que ya merecemos ser 19.000. Y espero que la seamos pronto. Seguidme para que la seamos pronto. Darle apoyo al vídeo. Compartirlo con vuestra gente. Y hasta la próxima. Me despido. Se os quiere y mucho. Chao. Chao.